Estamos muy entusiasmados con esta obra porque realmente es un estreno acá en San Juan, es una misa, Sunrise Mass se llama, misa del amanecer, de un compositor, un joven compositor noruego, Ola Yeilo, que reside en Estados Unidos. Es para orquesta de cuerdas, en esta ocasión va a ser la orquesta sinfónica de nuestra Universidad Nacional de San Juan y el coro universitario también de la Universidad Nacional de San Juan, con esta misa que es un poco particular porque este compositor, este joven compositor, él mismo lo cuenta, muy influenciado por la música de película, entonces todos los números tienen una influencia, un algo de los compositores que han hecho música de película, por un lado. Y por otro lado, él le da una impronta a la misa, donde la compara a todo eso espiritual y celestial con lo mundano, con lo terrenal, dándole nombres a cada movimiento terrenales, y los representamos con imágenes y con proyección de luces, o sea, es un espectáculo que realmente vale la pena y es nuestra vuelta oficial al auditorio. Después de esta pandemia, es nuestro primer concierto sinfónico acá en el auditorio y dedicamos esta misa también en memoria de toda la gente que hemos perdido en esta situación de pandemia. Así que bueno, es muy emotiva el evento, digamos. También estamos en adhesión al cuarto aniversario del canal Sama. La entrada es libre y gratuita, va este viernes, próximo viernes 12 de noviembre, a las 21.30 horas, hasta completar el aforo del auditorio.